¡Hey! ¿Qué tal? Aquí Raúl con Bass Musician Magazine y hoy tenemos el gran honor y placer charlar con el bajista, canta, autor, compositor, Andrés Cordero Sarabia. Hola, ¿cómo están? Un honor, mucho gusto estar con ustedes hoy. ¡Ay, fantástico, fantástico! Como siempre, Andrés, nos gusta saber un poco de su historia. ¿Cómo has comenzado en la música y particularmente en el bajo? Ok, en la música inicié porque desde muy niño estudio en un conservatorio, en el conservatorio Castella. Mi mamá me puso a mí y a mis hermanos ahí desde el primer grado, ¿verdad? Que es como la primaria. Y es un colegio que lo involucra a uno con todas las artes, con la música, con el teatro, con las artes plásticas, con la danza, con el folclor. Y en la mañana se llevan las materias académicas y en la tarde las artísticas. Estamos todo el día ahí metidos. Y pues estudié ahí en el conservatorio Castella. En ese momento yo no había decidido ser bajista ni siquiera músico. Estaba estudiando más artes plásticas. Pero en la adolescencia me empezó a entrar el gusto por el bajo eléctrico. Cuando empecé a escuchar música como la de Rubén Blades o música latina o también el ska o el reggae, que me parecía que tenían líneas de bajo muy divertidas y muy interesantes. Y ahí fue donde le pedí a mi papá, porque era un adolescente, que me comprara un bajo. Y por dicha me lo compró. Y desde ahí pues he empezado a estudiar el bajo eléctrico por mi cuenta. Pero en la universidad luego estudié con trabajo a Bright Base. Y estuve estudiando unos siete años. Me gradué de lo que llaman la etapa básica, que dura seis años aproximadamente. Y luego estudiando la carrera ya más me decidí por la música popular y volví al bajo eléctrico. Dejé un poco el contrabajo de lado porque es un poco complicado andar transportándolo. Y no sé, me decidí más por el bajo eléctrico. Y eso es un poco a grandes rasgos cómo me empecé a interesar por este instrumento. Por otro lado también toco guitarra y también soy cantautor y pues compositor. Trabajo haciendo también canciones para bandas, para grupos, arreglos y ese tipo de cosas. Últimamente también entrando más en el mundo de la producción. Pero sí, pues el bajo fue en la adolescencia. Que me enamoré del bajo y hasta el día de hoy. Perfecto, perfecto. Y para muchos de nuestros lectores, la influencia, como eres compositor y cantautor, hay muchas influencias en América Latina. Si son de los elementos típicos, si es la música popular, si ha tenido influencia del extranjero. Pero particularmente de Estados Unidos y de Europa, hay muchas influencias. ¿Cómo situarías tu música, lo que estás escribiendo y lo que estás cantando? En realidad creo que es un proceso muy natural. Porque la influencia extranjera en Latinoamérica es muy grande. La influencia de la música norteamericana o de la música europea es muy, muy, muy importante, muy grande. Aquí hay muchos grupos que hacen música en inglés, por ejemplo. Se toca mucho rock. Aquí en Costa Rica se tocan mucho también géneros más como de la música negra. Por decir, el soul, el funk, R&B. Todos estos géneros también son muy fuertes. Hay una influencia muy grande acá en Costa Rica. Y en general en Latinoamérica, en realidad. Pero lo más grande y la influencia más grande del extranjero es el rock, por lo general. Eso. Pero por supuesto que existe la parte tradicional latinoamericana, digámoslo así, que tiene sus raíces en la música africana y en la música de los pueblos originarios de los países americanos. Entonces, eso todo se mezcla. Y mi música, de forma natural, es una mezcla de todo eso. De tanto lo extranjero como de lo tradicional. Es un poco extraño decirlo, pero hay que hacer un cierto esfuerzo por conocer lo que es de aquí. Bueno, yo soy costarricense, ¿no? Soy de aquí, de Centroamérica. Y hay que hacer, sí, un cierto esfuerzo para realmente escudriñar en las raíces y poder utilizarlas como una influencia. Y eso es lo que últimamente yo he estado haciendo, pues, en mi vida, en mi carrera musical. Ir conociendo esa raíz de la música de mi país. La raíz africana, más que todo, es algo que me ha maravillado desde hace bastantes años. Porque he tocado en grupos como, por decir, Cantoamérica, que es un grupo que toca calipso y otros ritmos latinoamericanos. Y eso ha sido una influencia muy grande para mí. Me ha llevado a tocar con los monarcas del calipso de Trinidad, como Devon Seal, Shock Dust y Chuckie Gordon, por ejemplo. Ellos son calipsonianos de Trinidad. Y en Costa Rica hay una provincia, la provincia de Limón, que es una provincia de población afrodescendiente. Bueno, más que todo, Jamaica también. Son personas que vienen de la parte del Caribe. Y ahí también hay mucho calipso, mucho calipsonian. Entonces, hay una parte muy fuerte de estos géneros y estas músicas que nos influye a los costarricenses. Y ir conociendo esto y tener el honor de tocar con estas personas. También incluyo a Kawai Calypso, que es una banda que me ha influenciado mucho. Y a los Calypso Legends, entre otros músicos grandes de este país. Y bueno, ellos han sido una gran influencia. Eso es una parte muy importante de mi música como bajista y como cantautor. Lo que pasa es que sí se mezcla con los géneros más extranjeros y más también la parte moderna y actual de la música. A mí me gusta, pues, tocar el bajo eléctrico, pero también agrego el synthase, el bajo sintetizador. Sí, sintetizador. Sí, y todo eso mezclado con los géneros de raíz. Actualmente estoy haciendo un disco que es un poco esa idea, ¿no? De música de raíz latinoamericana con un acercamiento a la música moderna, digamos, o contemporánea. Sí. Sí, creo que la tendencia general en América Latina ha sido una invasión de música del resto del mundo para América Latina. Y gran parte de eso es comercial. Cuando las compañías disqueras de aquí están influyendo y cada país, muchos de los músicos en cada país con los cuales he estado hablando, se han visto hacer la obligación de tratar de conservar algo de lo típico. O sea, que es un esfuerzo, es igual que el idioma. Cuando en el idioma español, en España existe la Real Academia Española. Y ahí se sientan, en mi imaginación, son unos viejitos, se sientan dos o tres a discutir si una palabra es válida o no. Y, pues, por mucho tiempo se rehusaban de incorporar anglicismos. No les gustaban las palabras americanas. Más sin embargo, como hemos podido ver, en un uso práctico, se incorporan en nuestro idioma diario. De la misma forma de que, como dice, es un upright base, pues ya es un anglicismo. Pero es adecuado y los dos nos entendemos lo que estamos hablando. Y creo que en los últimos años se dieron por vencido. Dijeron, por fin, pues, vamos a aceptar los anglicismos, pero los vamos a poner en una cajita donde decimos, lo aceptamos, pero sin querer queriendo mucho. O sea, que pensamos que no son buenos para el idioma. Pero, ¿qué remedio le queda? Porque las cosas se evolucionan y los países que tienen, todavía conservan música típica, solamente tienen que ver con que hayan hecho un esfuerzo heroico de mantenerlo vivo, tal vez en una forma pública. Por eso vemos baile folclórico de países. Y con el baile folclórico, la música típica. Así que los dos van de mano en mano. Pero, siguiendo para adelante, entiendo que tienes par de discos, Camino y Alma, y Mientras Duermes. Háblame un poco de estos proyectos. Camino y Alma es un disco solista, que son composiciones muy íntimas, digamos. Lo que hago es tocar la guitarra, cantar. Parto de ahí, digamos. Parto de la guitarra acústica y el canto. Y luego lo adorno un poco más con voces, con teclados y algunos otros elementos. Pero es un disco más íntimo, en el sentido de que es un ensamble pequeño. Es un ensamble bastante acústico, digámoslo así. Y luego el otro álbum, Mientras Duermes, es un álbum que toco en trío. Yo estoy el bajista y el cantante. Hay un guitarrista que se llama Edgar Sequeira, un gran guitarrista de jazz y rock, blues. Y un baterista que se llama Gilberto Jarkin, que también es un gran baterista, un poquito más ecléctico, digamos, y que ya mete mucho la influencia de la música latinoamericana también. Ese disco, sí, es un poco más justamente lo que hablábamos. Una mezcla entre la música latinoamericana, el jazz y el rock. Es un álbum ya más grande, en el sentido de que es un ensamble más agresivo, más sonoro, más muy lleno de improvisación, muy lleno de jazz, muy lleno de rock también. Y sí, son bastante diferentes los dos. Son dos proyectos distintos, digamos. Y también participo en otros proyectos, como la banda InfiBeat, que es más una banda de funk. O empezamos siendo funk, por esta influencia que tenemos de la música extranjera. Y luego fuimos introduciendo más elementos de la música latina, como la música caribeña, el calipso igual, la salsa, la cumbia, y también un poco la raíz africana y el afrobeat y todos estos elementos. Y hay varios otros proyectos importantes en los que participo, pero esos serían como para mí los más importantes, digamos. Sí, sí. Bueno, y siempre los músicos como tienen que ganarse la vida como músicos, que cuando son profesionales, muchas veces se diversifican a tener, a tocar con otras bandas, si hay algún festival, una boda, bautizo, lo que sea. Hay que aprovechar porque hay que trabajar, ¿no? Y pues al tener todo en un solo lado y esperar que algo sucede, no tiene sentido. Hay que tener esa posibilidad de hacer diversas cosas. Y particularmente en tu sonido, siempre los bajistas son fanáticos del equipo. ¿En qué estás tocando? ¿Cómo logras el sonido en cuanto al bajo? Ok. En realidad soy una persona bastante simple. No utilizo pedales, por ejemplo. Utilizo un Fender Jazz Bass. Este es American Deluxe, cinco cuerdas. También tengo un bajo de cuatro cuerdas, que es un G&L. G&L, pero es un bajo más simple, pero me gusta el sonido que tiene y que sea de cuatro cuerdas. También me agrada mucho la sensación de las cuatro cuerdas, el espacio que hay entre las cuerdas. Y es un modelo que emula el Precision Bass. Entonces el sonido P-Bass anda por ahí. Entonces es muy agradable, muy profundo y complementa muy bien con el Jazz Bass. De amplificador tengo un Little Mark III, algo más cómodo de andar cargando porque un ampli grande es bastante incómodo y pues prefiero algo pequeño. Entonces tengo el Little Mark III de Mark Bass y un parlante Mark Bass también con dos bocinas de 10 pulgadas. Que es el que normalmente ponen encima del parlante grande, de la bocina grande. Pero yo utilizo el de 2 de 10. Si tengo que utilizar algo más poderoso, le agrego otro parlante que tengo, que sería de un diámetro mayor, creo que es 20. Y es de marca Behringer. Muy, muy rico. Suena muy poderoso ya la combinación. Pero normalmente uso el Little Mark III y el parlante de dos de 10, de dos bocinas de 10. Bueno, y una adquisición, ya que no uso pedales, porque me gusta el sonido natural del instrumento. Claro. Y encontrar el tono con mis manos, ¿verdad? Pues me he quedado un poco corto de timbres, sin embargo lo que hice para solucionarlo fue conseguir un synth bass, un bajo, ¿verdad? Synth, que es este. Ah, Novation. Sí. Y este, pues, me gusta mucho el sonido que tiene. Y lo uso más como en el concepto del soul, del pop, del R&B y estos géneros de la música negra norteamericana. Sí. Que no es tanto como reventar las frecuencias y ese tipo de cosas, sino más buscando un sonido muy similar al bajo. Sí. Un poco más opaco, pero siempre causa una diferencia y la combinación de los dos, del synth bass y del bajo eléctrico, me encanta. Es algo sutil, me gusta mantener esa sutileza, pero sí causa un cambio tímbrico muy importante y, pues, una versatilidad en el sonido. Veo. Y, ¿por qué estás derivando tu sonido particularmente del instrumento y no pedales y efectos especiales? ¿Tienes una preferencia en cuerdas que estás utilizando? Digamos, yo he probado varias cuerdas, las Magma o he probado también las Elixir, pero por alguna razón siempre me han gustado las de Adario. Las cuerdas de Adario, las más normales y simples que hay, no sé por qué, porque sí he probado y experimentado con cuerdas, pero esas son las que me han terminado siempre gustando, porque las siento un poco más tensas, las siento un poco más resistentes y el sonido se mantiene un poquito más. Y, pues, tal vez es que estoy acostumbrado, pero esas son las que me han gustado. Adario siempre he utilizado y me gusta también porque responden a la calibración que me gusta utilizar, que es por lo general una acción no alta, pero no baja, es una acción media. Entre medio. Sí, me gusta tocar fuerte y siento que esas cuerdas responden bien a mi toque, ¿verdad? A mi ataque y al slap también responden bastante bien. Y, pues, esas son más o menos las cuerdas, las cuerdas flat no me agradan tanto, las siento como muy suaves a veces o, no sé, eso es algo muy personal. Sí, sí. Sí, pero es más o menos eso y el hecho de no usar pedales es tal vez porque siempre he tocado géneros más orgánicos y acústicos como el blues, el jazz, el soul, R&B, siempre como el más tradicional. Y, pues, como en esos tiempos no existía tanto el lenguaje de los pedales, también es algo como que es parte de mi sonido. Aunque no te miento que me encantaría tener unos pedales, especialmente un octavador, algo que me tire la octava grave de lo que estoy tocando, eso me encanta y últimamente me fascina como utilizan ese efecto en específico. También me llama mucho la atención el whammy, que es como este pedal que te da intervalos diferentes, como quintas, cuartas, octavas también. Y me llama la atención también tal vez un buen reverb, chorus o distorsión, tal vez alguno de esos tres elementos. En vivo no lo uso mucho, en estudio sí, en estudio por lo general, ya con plugins, trato de alterar un poco el sonido del bajo y poner estos efectos que acaba de decir, ¿no? Y sí, en estudio me gusta hacer un poco más de locura con el sonido del bajo. Pero en vivo soy muy simple, me gusta mantener la simpleza y sí, obviamente, entender que el tono del instrumento varía mucho gracias a las manos y a la posición de las manos, ¿verdad? O sea, si toco más hacia el puente o hacia el mástil, el cambio es mucho y ecualizaciones, ¿no? Eso sí, trato de ser bastante consciente y de utilizar bastante esas variantes de tono que dependen simplemente de, pues, el toque y la posición, ¿no? Por el instrumento. Exacto. Pues, lo de los pedales usualmente tiene que ver muchísimo con el tipo de música que estás tocando y han tenido un lugar predominantemente en el rock, en el heavy metal, están buscando unos sonidos que no realmente son del bajo, pero es algo distinto. Y por esa razón encuentro que muchos bajistas realmente no utilizan pedales y cuando le pregunto cómo logran su sonido, me demuestran las manos. Siempre me dicen, pues, aquí, aquí está lo de mi sonido y sus técnicas y las sutilezas. Hay un elemento adicional que voy a preguntar y es porque has puesto mucha tensión en tus instrumentos y las cuerdas y también mucha tensión en amplificación, pero cable de instrumento, ¿tienes algún cable particular? No, no, sí trato de comprar cables no tan de baja gama, sino buenos cables, pero no tengo como una preferencia, digamos, tal vez los Planet Wave me han parecido siempre buenos cables y hay cables que fabrican acá en Costa Rica también ciertas personas que ya me han recomendado que no tienen marca, pero sí son de buena calidad. Esos los he utilizado y también son muy buenos, son cables hechos a mano acá en Costa Rica, digamos, y funcionan muy bien. Hay que patrocinarlo acá, ¿no? Sí, claro, y pues también hacer la mención de que parte de estos equipos ha sido siempre con colaboración de la tienda Retro Tone en Costa Rica. Es una tienda bien, bien importante acá. Es como para mí una tienda boutique, ¿no? Que trae buenos artículos, instrumentos y ellos me han ayudado siempre como, por decir así, como con patrocinios, ¿no? Entonces quería también mencionarlos a Retro Tone. Sí, ahí he comprado el amplificador, he comprado un bajo, he comprado guitarra, he comprado ciertas cosas que son, pues, muy, muy buenas, muy buenas. Excelente. A todo el mundo le hace falta tener su tiendita de música cercana. En mis tiempos, cuando vivía en Puerto Rico, en mi pueblito, en las montañas, teníamos una tiendita de música y por esa razón muchas veces ni sabíamos que existían otras marcas. Todas las cuerdas eran Black Diamond porque era todo lo que traía. Y cuando veíamos otra marca, decíamos, ¿pero qué es esto? ¿Otra marca? O las guitarras eran todos de una misma compañía en España o todo. Todo era muy limitado porque era un lugar bien pequeñito, pero la conveniencia de tenerlo ahí mismo. Y muchas veces era el proceso de ir y verlo en la tienda y entonces pensar, ok, necesito esta cantidad de dinero. Yo regresaré cuando tengo la plata para comprarme lo que sea. Y lo veía ahí, lo veía ahí, lo veía ahí hasta que buen día te lo lleva. Y ahí todo el mundo está feliz. Cambiando de tema, estamos hablando durante el pandémico que ha tenido un efecto desastroso mundial para las artes en general, especialmente los que requieren que el público esté presente, conciertos, todo esto. No sé si aquí en Estados Unidos, inclusive Broadway ha estado cerrado y estará cerrado hasta principios del año entrante, si no sabe Dios hasta cuánto. En Costa Rica, ¿cómo está la situación en cuanto a los efectos del pandémico? Y esto afecta, ¿qué planes tienes para el futuro? Pues en Costa Rica todo está cerrado también, pero paulatinamente se ha empezado a abrir un poco el espacio para los conciertos presenciales, ya con público. Pero hay restricciones de horario que arruinan un poco todo, porque ya hay que ir volviendo a la casa a las nueve y media de la noche. Y normalmente los conciertos empezaban a las diez de la noche. Entonces, cambiar tanto el horario es un poco complicado, pero yo he observado que la gente ha respondido bien a eso, digamos. De hecho, hoy tenemos un jam en San Pedro, bueno, la provincia aquí, el Cantón. Tenemos un jam, jam session, el día de hoy. La vez pasada estuvo muy bueno y llegó, se llenó, digámoslo así. Entonces, se ve que la gente quiere volver a la música en vivo. Obviamente estamos con todos los cuidados y con un 50% del aforo nada más y distancia y todas las medidas. Las mascarillas. Pero, sí, pero obviamente no es lo mismo, no es el mismo volumen de conciertos que siempre se ha tenido en la vida, ha sido mucho menor. Y, pues, eso me ha impulsado a enfocarme más en la parte educativa, porque yo también, pues, doy clases y el año pasado lo que hice fue eso, ¿no? Dar clases virtuales y desarrollar un poco más esa parte educativa. Pero, también se han dado los conciertos por streaming, ¿verdad? Eso ha sido algo importante también, ha sido un ingreso importante porque hay empresas privadas y también por la parte gubernamental que se han dedicado a crear estos espacios. Y, pues, por dicha, eso nos ayudó bastante el año pasado a sobrellevar esta situación. Pero, no se sabe qué va a pasar. Entonces, yo prefiero enfocarme en lo que es la educación por el momento. Y, sí, mejorar en ese sentido y, pues, crear, mejorar el negocio en ese sentido, digamos. Claro. Porque la parte de música en vivo sigue siendo muy incierta. Veo. Y si las personas quieren enterarse de tus proyectos y lo que estás haciendo, ¿dónde es el mejor lugar para buscar información? Bueno, en el Instagram es como lo que yo diría que es lo que mantengo más activo. Ok. Y mi Instagram es andrescorzar. Cor de Cordero, zar de Saravia. Entonces, andres-corzar. Ahí me pueden encontrar. Constantemente estoy poniendo contenido y ese contenido se replica en Facebook también. En Facebook estoy también como Andres Cordero. Tengo mi página personal y mi página de músico, ¿verdad? Pueden conseguir Andres Cordero tal cual o Andres Cordero Músico. Y, pues, ahí también estoy poniendo contenido. Y, además, tengo un canal de YouTube que se llama Andres Cordero Música. Y ahí también estoy bajando contenido de lo que sería la parte de cantautor, pero también la parte de bajista. Entonces, en esas tres plataformas principalmente me podrían encontrar. Fabuloso. Pues, Andres, estamos súper agradecidos de que hayas tomado tiempo para platicar con nosotros, para compartir tu jornada en la música y de iluminarnos un poco en cuanto a cómo están sucediendo las cosas de la música en Costa Rica, que siempre nos interesa, el mundo entero. Ese es el elemento común que compartimos los seres humanos, a pesar de que no podamos hablar siempre el mismo idioma, pero la música es universal y lo podemos disfrutar. Aún si no entendemos las palabras, podemos sentir lo que trae los sentimientos y los valores de la música. Así que muy agradecido. Mi gente, aquí lo tienes en Bass Musician Magazine, Andres Cordero Saravia. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, un honor y un gran gusto poder contar un poquito de lo que es la vida musical en Costa Rica y lo que es nuestra cultura y lo que es nuestro arte. Y pues, vengan por favor acá y disfruten de este país apenas se pueda. Son bienvenidos y espero que puedan conocer nuestra cultura y nuestra música. Fantástico. ¡Gracias! 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 Gracias.